y el día de hoy lo que voy a enseñar es a tener ropa bueno a tener toda la ropa gratis en free fire si 100% real no fake toda la ropa gratis en free fire y es un método muy sencillo y espero que les guste entonces vamos con el video gente que tienes tres segundos y tres segundos únicamente para darle a like suscribirte y activar la campanita porque si lo haces en esta temporada va a ser algo muy pronto y muy fácilmente tienes tres segundos 3 2 1 ya si te has suscrito en esos segundos ya tiene la posibilidad de subir a ver con esta temporada bueno lo primero que hay que hacer es descargar esta aplicación que la voy a dejar la página oficial en la descripción ok una vez la descarga van la instalan y vienen aquí a la aplicación y les van a poner los juegos y únicamente lo que tienen que hacer es entrar a free fire le dan a lanzar y a lo primero tienen que hacer como una comprobación bueno tienen que darle permiso a los archivos y todo eso una comprobación y después ya la segunda vez ya si le pueden dar a lanzar ok bueno aquí ustedes pueden entrar con su cuenta principal pero lo más recomendable es que entren con una cuenta de invitado ok una cuenta de invitado si no lo van a dañar nada del estilo no los van a dañar pero si es recomendable más que todo que utilizar una cuenta de invitado ok bueno gente una vez iniciar el juego ustedes van a estar aquí vestidos como noobs o como ya estén vestidos desde antes y es muy sencillo utilizar esta aplicación únicamente tienen que venir a la tienda y aquí en ropa vienen aquí ropa y aquí pueden escoger la ropa que ustedes quieran ok así como yo me quiero utilizar esto o este pelo rosa ahí se lo van a poder equipar y ustedes ya tendrán lo que quieren toda la ropa así es con todo si pueden utilizarse esto o esto tenemos que yo me voy a poner así verdad y me quiero poner esta ropa bueno me voy a cambiar el pantalón yo me quiero poner esta ropa entonces únicamente la le hunden ahí y ya se les va a equipar ok cuando se salgan cuando se salgan ya van a tener puesta la ropa para equiparse las armas que buena pregunta Dorothy vienen aquí a este gatito que está acá arriba y le hunden ahí aquí van a poder escoger las armas que ustedes quieran por ejemplo la m4 yo me quiero poner esta aquí que es una velocidad aquí está la de cataclismo esta y esta y aquí se equipan la que ustedes quieran en la w se pueden equipar también la que quieran y así con todas las armas para caídas lo más de lo mismo aquí pueden escoger para caídas que ustedes quieran digamos yo creo este o este o este digamos y la tabla también o sea las tablas de suerte también lo mismo ustedes pueden equipar lo que ustedes quieran con las mochilas o fotos de perfil y las y los banners por decirlo así no funciona sólo funciona con la ropa para caídas tabla y armas ok otra cosa que tiene esto es que las armas no tienen atributos para solo se puede ver la skin y si vemos aquí a lo que necesitan la ropa aquí en el vestuario ustedes van a poner con esta ropa así porque porque esta aplicación lo que hacen es cambiarle la ropa para que únicamente ustedes la puedan ver ok los demás los van a ver con la misma ropa que ustedes tienen y esto mismo hace que no los puedan bañar no los banean porque porque es algo que hace la aplicación para que sólo ustedes lo puedan ver y sólo ustedes lo noten únicamente ustedes lo ven pero pueden tener cualquier ropa toda la ropa que ustedes imaginen que esté aquí en la tienda ustedes la pueden tener ok entonces vamos a ir a un entrenamiento para ver cómo se ve en juego y quita la noción una vez estamos aquí en el hoy ya podemos ver que tenemos la ropa de siempre la ropa que escogimos en la tienda para medir el volumen y lo vamos a meter en juego cuando vayamos a escoger las armas las armas que escojamos nos van a aparecer con las skins que nosotros les pudimos mira esto es estado leo tiene la skin que les pusimos entonces digamos yo me quiero escoger la m4 que la skin está muy chula la m10 14 y aquí ya tenemos las expuestas de las armas aquí aquí está la de la m4 y no tienen atributos como pueden ver a esto de aquí no tienen atributos de estas armas ok entonces vamos a la partida a ver cómo funcionan estas vainas ok ya matamos a una persona y ya matamos a otra ustedes los ven con las skins normal o sea ustedes las ven con la skin que escogieron normal como si ustedes las tuvieran pero las demás pero la exiodías la francopeta pero las demás personas ustedes los van a ver con una skin que ustedes ya habían escogido en el vestuario con la skin de banco por decirlo así con la skin que ya tenían sin que ustedes hayan comprado una o otra skin y ya entonces ahorita vamos a ver cómo nos tiramos del avión que paracaídas tenemos y qué tabla tenemos que nos va a aparecer obviamente la que nosotros escogimos ok y como pueden ver tenemos esta tabla de la espada que creo que del base elite de reyes y el paracaídas tenemos también que escogimos que es ese ahí y como pueden ver tenemos todo lo que escogimos nosotros hace rato y listo eso fue muy sencillo que no lo pueden bañar eso sólo lo primero ustedes no los van a bañar por eso que no los van a bañar entonces ya saben que si les gustó pueden darle a like, suscribirse, activar la campanita ehh... siganme en Nimotv en el Duya y nos vemos en un próximo video chao